Cuba Información Bueno, se hizo un proyecto de reforma constitucional que abarca en buena medida casi una buena parte, sino la totalidad de la propia constitución anterior, en la que quedan, por supuesto, incólume los principios esenciales que dan origen a la revolución y que nos hacen continuarla, pero también se toman en cuenta, era muy necesario hacerlo, aquellos aspectos que la propia práctica había superado o que congresos del partido anteriores habían, digamos, puesto como aspectos que debían ser cambiados, es decir, se habían discutido con anterioridad unos lineamientos que cambiaban de alguna manera, introducían elementos novedosos en el diseño, digamos, de la política económica del país, pero esos elementos, de alguna manera, no estaban contemplados en la constitución y era preciso, entonces, hacer esta reforma. El proyecto que se realizó durante un tiempo largo, se fue preparando por un grupo de expertos, fue finalmente discutido por una comisión creada por la Asamblea Nacional, esa comisión agregó, preparó el texto definitivo que iría a consulta y la Asamblea lo aprueba inicialmente como un texto apto para ser discutido por la población, es decir, no todavía como el texto definitivo. Ha habido un proceso muy intenso, en un periodo breve de tiempo, donde prácticamente toda la población ha discutido el antiproyecto de constitución. Creo que fue un evento sumamente importante para el país, primero porque desató un interés que, no sé si desde el extranjero, pueda entenderse o apreciarse en toda su magnitud, pero generó pasiones, generó pasiones. Las personas discutieron con verdadero interés el documento, demostrándose también que no hay una apatía en el proceso revolucionario, muy por el contrario, yo creo que hay un deseo de participar del pueblo, de los jóvenes y de los viejos, no hablo de segmentos etarios en absoluto, y cada colectivo de trabajo, incluso cada barrio, asumió esa discusión muy en serio. Sí, aparecieron incluso a veces artículos en la prensa digital, personas que escribían, participaban en su reunión y después exponían por escrito lo que opinaban. Yo publiqué mis opiniones, simplemente las publiqué también en la Jiribilla, en un medio digital cubano, en mi blog, otros colegas hicieron lo mismo. Y finalmente esas opiniones se recogieron por un mecanismo que tiene el país, de opinión del pueblo. Existe un centro que trabaja y hace ese tipo de análisis sociológico, pero en este caso estaba centrado con la ayuda de muchos especialistas, otros que fueron, que enriquecieron ese trabajo. Hicieron un estudio computarizado de todas las opiniones para finalmente entregarla a esa comisión que la Asamblea Nacional, que es la encargada en definitiva de aprobar el documento, valorara y diera finalmente su criterio de cómo enmendar esa primera propuesta que se había hecho. La comisión estuvo, por supuesto, reunida un tiempo discutiendo de esos aspectos. Yo estoy consciente de que no todo lo que las personas plantearon va a ser recogido en la nueva constitución. Es imposible porque hay tantas opiniones, probablemente como individuos tiene el país. Algunas opiniones fueron muy inteligentes. Yo escuché algunas porque la televisión también en vivo puso debates sobre la constitución y algunas opiniones de personas que no tienen una gran preparación universitaria y sin embargo hacían observaciones tan inteligentes que uno decía, ¿cómo es posible que algún doctor jurista no haya pensado en eso? Bueno, yo creo que como nunca antes se ha puesto en evidencia, a veces la memoria de los pueblos es muy pequeña y no recordamos que esto ha sucedido otras veces, pero ahora es muy evidente, se ha hecho demasiado evidente, que algunos procesos revolucionarios han intentado respetar al máximo la letra, incluso, más allá del espíritu, la letra de la democracia burguesa en elecciones limpias unas tras otras, que ha ganado. Y las ha ganado sencillamente porque la democracia burguesa es un gran mecanismo para mantener en el poder a los burgueses, pero está rota, es decir, está defectuosa, tiene las tuberías oxidadas, pero ya ha ganado respetando esas normas, respetándolas rigurosamente. ¿Quién no ha respetado esas normas? Paradójicamente los burgueses, es decir, lo que constituiría algo esencial, se supone que la democracia burguesa sea respetada por los burgueses, además ellos la enarbolan una y otra vez como estandarte, pero en este caso, es decir, ante la evidencia de que esas elecciones volvían a integrar en el poder a los revolucionarios, pues ha habido un ataque de histeria y un desconocimiento absoluto de las más elementales leyes y normas de esa convivencia hecha para ellos perdurar en el poder. Lo curioso de este caso es que se ha acudido al crimen, yo tengo que decirlo de esa manera brutal, se ha acudido al crimen por parte de la burguesía, bueno, estoy hablando de la burguesía, pero me parece más justo decirlo, por parte del imperialismo y sus lacayos, en América Latina se ha acudido al crimen para perpetuarse, para mantenerse en el poder. Cuando digo crimen, ¿a qué me refiero? Bueno, se ha creado todo un sistema de sicariato judicial en América Latina para, a través de la mentira, a través de la fabricación de causas, a través del desconocimiento de la propia, vuelvo a decir, de la propia ley burguesa, del propio sistema de derecho burgués. En Brasil se ha condenado a Lula bajo una premisa insólita, el abogado ha dicho, no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que es culpable. Eso es insólito, ¿no?, en un Estado de Derecho, Perú, y se ha incriminado a los principales líderes de la oposición. Es decir, no te puedo ganar. Evidentemente, el pueblo va a votar por ti. Bueno, te meto preso. Te construyo una falsa acusación. No tengo pruebas, pero tengo la convicción de que eres un delincuente y te meto preso. Pero además, convenzo a las masas de que eres un delincuente. Es decir, creo una historia sobre ti que finalmente es creída. Todo el tema este de las falsas noticias, que tampoco es nuevo. Hace rato que están funcionando. Hace, cuando digo rato, atrevo a decir siglos. Más de un siglo que está funcionando. Estas falsas noticias estuvieron en la guerra hispano-comano-americana, de año 1898. Pero estamos hablando de un incremento de la intensidad y de la magnitud de esas falsas noticias, porque ahora con los instrumentos nuevos que existen de comunicación llegan a todas partes. Y entonces el pueblo llega a creer que la corrupción ha sido creada por el partido de los trabajadores cuando en realidad la corrupción es intrínseca al sistema capitalista y ha sido trabajada, ha sido usufructuada por todos los gobiernos brasileños en las últimas décadas. Entonces todo ese proceso criminal, porque es un proceso que realmente debieran ir presos todos los que lo han hecho. Ese proceso lleva a algo que para mí constituye un fraude electoral. Un fraude. Es decir, todavía somos tan ingenuos, estamos tan dentro de ese mundo creado por ellos, esa burbuja de valores y de falsas noticias que esa prensa crea, que todavía hablamos de que hubo unas elecciones en Brasil. No hubo elecciones en Brasil. Si tú llevas a la cárcel al candidato que tiene el 60% de las preferencias del pueblo, entonces lo que resta es un fraude electoral. Es decir, si lo llevas por una falsa acusación, es un fraude electoral. Entonces, bueno, sí, se produjo un fraude electoral. No se produjo ningún respeto a las elecciones, ni hubo elecciones en Brasil auténticas. Y aparece una persona, un figurín, que la derecha tiene que usar porque no tiene otra opción, porque los candidatos tradicionales, de los partidos tradicionales, de la burguesía, no funcionan en Brasil tan, tan despertigiados que no reciben ningún voto. Y toda la maquinaria de propaganda del imperialismo se pone en función de este hombre para llevarlo a la presidencia. Un fascista, un hombre que ha estado a favor de las causas más horribles en América Latina, de las dictaduras, que habla de que no se debió haber llevado a la cárcel a tantas personas y torturado tantas personas, sino simplemente matadas, que debieron haber sido asesinadas en su momento. Y este hombre es el que provoca entonces el choque con Cuba. Fíjense que en el cono sur se ha producido un triángulo de personajes grotescos, personajes fascistas, fascistoides de derecha, como son Macri, Bolsonaro y Piñera, en Chile. Esto para contrarrestar la ola revolucionaria. Debo decir con todo énfasis que no ha habido un fin del ciclo revolucionario. Eso no existe. Eso no existe. No ha habido ningún fin del ciclo revolucionario. En Brasil ganaba a Lula. Por lo tanto, el ciclo está en pleno auge. En Chile, perdón, en Argentina, ganaría Cristina, cuidado, y probablemente veamos a Cristina presa. O veamos a Cristina inhabilitada para la política. Y esto se repite en otros países. Es decir, el proceso de criminalización, de jación de todo principio moral en la política va a aparecer en Bolivia contra Evo Morales. Ya está en Venezuela actuando contra Maduro. Y, por supuesto, se intentará en algún momento también introducirlo en Cuba. Aquí es más difícil, por supuesto. Ustedes saben que es mucho más difícil hacerlo aquí. Tenemos, por suerte, digamos, el respiro, la esperanza de que en México, después de varios intentos, de varios megafraudes electorales en México en que la izquierda no pudo llegar al poder, ha llegado un hombre que se propone una pequeña cosita, una pequeña cosita, estoy ironizando, obviamente, ¿no?, que es acabar con la corrupción. Ese hombre que se propone acabar con la corrupción, no estoy seguro si él lo sabe con exactitud, pero lo que él se propone es acabar con las bases del sistema. Es decir, eso en las narices de los Estados Unidos, un país tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como ellos dicen, ¿no?, veamos por qué esto le da un aire nuevo a todo el proceso de luchas en América Latina. Bueno, qué decirles a ustedes que son, digamos, la inspiración también de los revolucionarios cubanos. No existe revolución, no existe sociedad nueva sin la solidaridad. Y la solidaridad no es algo que produce un país hacia afuera exclusivamente o hacia adentro, es algo que damos y recibimos simultáneamente. Para mí la esencia del socialismo es la solidaridad. Es, no se produce en la casa de uno con nuestros familiares, no se limita a la cuadra, no se limita al país. Desde el año 62 hay brigadas médicas en el mundo, cubanas, desde muy temprano fueron militares también. Y yo diría, la palabra militares me gusta menos que la palabra revolucionario. Fueron hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por otros países en el mundo en diferentes lugares. Pero desde muy temprano en que el cerco imperialista se rodeó al país, rodeó a la isla, intentó asfixiarla, asfixiarla, hombres y mujeres de todos los lugares del mundo y muy especialmente de España, tengo que decirlo también así, muy especialmente del Estado español con toda su diversidad, con todas sus nacionalidades, salió a apoyar a la revolución cubana y sostuvo de alguna manera la dignidad que sus gobiernos no tuvieron en algunos momentos de victoria. La victoria, la permanencia, los triunfos de la revolución también se deben a ustedes y nosotros estamos conscientes de eso. Nosotros sabemos que debemos agradecer y dar lo que ustedes también agradecen y dan para nosotros que es simplemente el día a día la entrega diaria al esfuerzo de la solidaridad y de la esperanza. Gracias a todos.